Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos una vez más cómo va el fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y Géminis Soltero que nos trae también tu energía del amor, así que quédate conmigo hasta el final y comenzamos ya mismo con ángeles y cristales tenemos el cristal Larimar y nos habla de la sensibilidad emotiva, aquí dice los momentos en los que se intensifica la emoción y la sensibilidad requieren de cuidados y de una amabilidad especial, es colores para ti, el azul, el azul cielo, el azul aguamarina, el blanco, muy recomendado en este momento y vamos con tu energía Géminis, tu energía a nivel general recuerda que esto es una lectura general, así que puede resonar contigo total o parcialmente y si no resuena simplemente lo dejas fluir, energía para ti se abren puertas de la espiritualidad, incluso puedes estar mucho más receptivo, como de pronto estar escuchando voces y no hay nadie a tu alrededor o por la noche sentir que alguien te habla al oído, estás en una compañía espiritual bien bonita, tenemos la conexión del Arcángel, mira Arcángel San Miguel y aquí hay algo que te invita a ir ya, a ir ya, a atender a tu intuición, tu conexión, porque hay que equilibrar energía femenina, masculina, ese yin, ese yang, toda la creatividad hay que ponerla en acción y movimiento en este momento, así que desde ya actuar, porque siento acá que muy pronto vas a tener algo preciado en tus manos, siento como una esfera dorada aquí, una estrella dorada bien bonita. Vamos a mirar, Géminis, en el amor solteros, ¿qué nos traes para Géminis en el amor para solteros? Pues qué más carta que es esta Géminis, una frecuencia del número maestro 44 que llega para quedarse. Tú te estás alejando de una conexión, ya te alejaste, quieres proteger tu corazón y te preparas para recibir a alguien nuevo que llega, te invitan, veo aquí a un viaje o vas a conocer a esa persona en un viaje, frecuencia muy fuerte con la dualidad que nos está hablando de ese equilibrio, ese equilibrio, esa energía yin, yang que hay en tu interior, alguien llega para equilibrarte y tú para equilibrarlo a él o a ella. Un viaje de reencuentro espiritual y de conexión con el amor. Tenemos esta carta de frecuencia número 9, estás terminando un ciclo, la conexión con el arcángel Uriel te habla de un proceso de sanidad también muy posible que estés próximo o quieras estar una nueva vida o la llegada de alguien nuevo a tu familia. Así que aquí tienes este mensajito adicional para ti y vamos con energía. Vamos a ver, acerca de esta luna de miel, de esta persona que llega, vamos a ver qué quiere decirte, qué quiere decirte esta persona que llega en este viaje o que conoces en ese viaje, en esa salida. O sea, es una salida que tú vas a tener. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti? Vamos ya. Bueno, dice, se merece el amor. Es alguien, muy fuerte energía sagitario acá, que te pone el ojo y no te lo quita de encima. Alguien te tiene el ojo encima y no te lo quita. Dice, respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. O sea, ambos ya están en un proceso, mira, como te decía acá, tú estás saliendo, saliste ya de un proceso complejo a nivel sentimental y tú dices, yo no hay mi valor propio y me voy a otro lugar. Cuando tú te das el valor propio llega alguien que corresponde a esa energía y ambos están exactamente vibrando en lo mismo. Vamos a ver, Géminis, para personas en conexión, en el día de esa persona de interés en relación a ti. Bueno, tenemos aquí una persona un poquito conflictiva, que hace reclamos, que tal vez pueda estar generando como discusiones o controversias, una energía mental, también así como tú, Géminis, Libra, Acuario, pero es alguien que en este momento está como a la defensiva, como conflictivo, conflictiva y tu energía en este momento es de tomar decisiones. Y mira qué particular, tenemos dos energías, dos y seis, ocho, y la tuya es ocho. Tú, ante estas situaciones complejas con esta persona que se están presentando, se van a presentar, vas a tomar decisiones. La energía entre los dos, vuelve y nos juega. La energía del equilibrio, yin y yang. Y mira, tenemos esta energía encima de esta, dos veintidós. Entonces, es importante que busques esa tranquilidad espiritual, te vayas a conectar con la naturaleza, con el agua. Ahorita, por el momento, ustedes pueden estar analizando. Veo que esta persona está en una situación como más fría, más mental, por defender cosas que tal vez tú dices, eso no, no son así. Entonces, pues si quieren entrar en acuerdo, mejorar la relación, pues es mejor que hablen, dialoguen, platiquen acerca de esto. Porque yo veo más como tu energía, tu tendencia a querer salir, a conectar con tu fuerza e ir por lo tuyo. Es lo que percibo en esta energía. Vamos a ver, qué hay en el corazón de esta persona, en realidad, hacia ti. Números, números. Diecisiete, cuarenta y cuatro, dos veintidós, treinta y seis y ocho. Qué hay en el corazón de esta persona, en este momento. Bueno, tenemos una energía de celebraciones. Celebraciones, sí, pero ya sabemos por qué tú quieres. Estás en proceso de toma de decisiones y quieres emprender más como una acción a ir a defender lo tuyo. ¿Por qué? Aún veo que, pues esta persona te pone conflicto. Tú le dices, ¿será que tú tienes a otra persona? Esta persona te lo niega. Veo que está también en ese proceso de selección muy fuerte. La energía de la dualidad entre los dos se están decidiendo. Esta personita tiene sus aventuras. Tiene sus aventuras, te lo está ocultando. Y veo acá que tiene como intención de dejar atrás. Dejar atrás todo esto, como que si eso no hubiera valido la pena, como querer tapar el sol con un dedo. Esto le ha movido mucho a nivel emocional, sentimental. Mucha energía de espadas a nivel mental. A nivel mental es algo que quiere negar. O sea, quiere negarse a sí mismo y a ti. O sea, decir, no, eso son trivialidades. Solo son fiestas. Solo son amigos. No he tenido relaciones serias. Todos estos son enredos. Y quiere que tú pues digas, ah, bueno, sí, no pasa nada. Veo que esta es como la reacción de querer abandonar eso y querer decirlo, pues decírtelo y ir hacia ti. Vamos a mirar qué es lo que está dispuesto a hacer esta persona en este momento por ti. ¿Qué está dispuesto a hacer esta persona en este momento? Pues que si quiere dejar ese pasado atrás, dejarlo ya como oculto, avanzar hacia ti, ofrecerte aquí estas copas. Y decir, mira, seamos felices. Quiero recobrar esto contigo. Por favor, pero vuelve y saca su energía tan fría. Mira, yo veo que es una persona así sensible, pero le cuesta mucho, es como muy orgulloso, muy orgullosa. Por lo menos en este momento para aceptar que realmente te ama. O sea, le cuesta decir te amo. O sea, si se acerca, detallista. Pero le cuesta decir mucho te amo. Entonces, te viene a ofrecer esto, pero con una actitud así fría, calculadora, como que no quiere demostrar lo que realmente siente por ti. Vamos a ver la energía de conexión entre esta persona y tú a un futuro cercano. Pues, de que viene, viene con esta noticia. A proponer un inicio, un nuevo comienzo. De pronto, tú puedes percibir ese comportamiento muy, muy infantil, porque viene como muy cargado de emoción, o sea, de pasión. Cree que con insinuaciones, con cosas que conlleven a intimidad, pues, cree que con eso va a ser la solución. O sea, que te puede conquistar fácilmente. Pero, en realidad, se va a dar cuenta que esta situación contigo está muy difícil si quiere convencerte de verdad. O sea, pensó que esto iba a ser muy fácil, que reconquistarte iba a ser muy fácil, pero se va a llevar una gran sorpresa. O sea, mira, en el fondo del corazón, yo veo que va a ser todo para recuperarte, para luchar por ti, pero esto no va a ser nada de tarea fácil para él o para ella. Así que, mi querido Géminis, si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal te dejo mis datos de contacto. Gracias. 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 Gracias.